Muy buenas a todos, estoy aquí ya en mi casa, he venido a empezar a grabar ayer por la noche y lo he tenido de grabar ahora por la mañana, me acabo de ir a levantar y estoy muerto aquí renderizando los vídeos, viendo las visitas que tengo ya y esas cosas. Y bueno, os voy a contar un poquito lo que voy a empezar a grabar, porque es que el programa de la play la tengo, pero no tengo la capturadora para grabar la play. Podría conectar el reordenador, pero es un lío que no tengo ni puta idea, cosa que no. Voy a grabar hoy un episodio mezclado que va a ser, en el mismo capítulo voy a hacer Minecraft y Happy Wheels y puede que Skyrim, no sé, Skyrim es el de The Scrolls V para los que no lo sepan, lo podéis descargar por ahí pirata. Yo lo he comprado, vale 40 euros, o sea que, pero esto tiene un poco escasos de dinero, se puede descargar por ahí pirata pero es mucho lío. Y bueno, y eso es lo que voy a grabar hoy y es lo que quería deciros, que no voy a poder grabar la play a 100 por semana, cosas así, si las cosas van bien. Y puedo ir a comprarme la capturadora porque en el game que fui ayer a verlo, me fui un poquito a ver tiendas y estaba, no lo vendían allí, ya vino, allí no había. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, like y favoritos, suscribiros al canal y bueno, ya empiezo a hablar, ahora no, a mediodía o esta tarde, ya está subido el vídeo y espero que os guste y dadle lo mismo en el otro vídeo. O sea que muchas gracias, like y favoritos y un saludo a ellos.